¿Cómo descubrir las mentiras del narcisista? Descubriendo las mentiras del narcisista, estrategias detalladas para desenmascarar la manipulación. Introducción. Las mentiras del narcisista pueden ser difíciles de detectar, pero entender las señales y adoptar estrategias específicas pueden ayudarte a desenmascarar la manipulación. En este podcast exploramos tácticas detalladas para identificar las mentiras del narcisista y fortalecer tu capacidad de discernimiento. 2. Saca boli y blog de notas porque aquí vas a aprender muchísimo en el día de hoy. 1. Analizar los patrones de comportamiento. Examina la consistencia en las acciones y palabras del narcisista. 2. Fíjate si el narcisista es coherente y consistente entre lo que dice y lo que hace. 3. Identifica discrepancias entre lo dicho y lo hecho. 4. Fíjate si cuando habla, lo que habla está reforzado con las acciones y hace un refuerzo correcto de acción y de hechos. Y cuando veas incongruencia, tiene altas posibilidades de ser una persona narcisista. Y sigue observando. Estate alerta a cambios abruptos en el comportamiento emocional del narcisista. Normalmente la mujer narcisista y la madre narcisista y la pareja narcisista cambia bruscamente de comportamiento. Porque cambia emocionalmente, no está regulado y suele cambiar. ¿De acuerdo? 2. Observa la comunicación no verbal. Presta atención a los gestos, sus expresiones faciales y posturas corporales. 3. Fíjate en cómo se mueve, cómo se comporta, en las interacciones del tú a tú, cómo mira, si mira a los ojos, si mira de frente, si es sincero, si esquiva la mirada. 4. Reconoce señales de incomodidad, evasión, ansiedad o egoísmo. Es muy fácil reconocer a una persona que no tiene mucho interés en ti, que te evade, que se esconde y que se escapa. Si es huidizo, puede ser que no le apetezca estar contigo o puede ser que sea una persona tóxica. Pero el narcisista, cuando miente, siempre muestra una comunicación no verbal muy evidente. De huida, de escapada y de falta de credibilidad. Además, exagerada y exagerado. Entender que la incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal indica engaño y mentira. Así que muy atenta y muy atento a esta diferencia entre lo que dice y lo que hace. Y observadora, atenta como un testigo ocular del narcisista. No te enamores, no te impliques emocionalmente. Simplemente obsérvale y observa qué hay detrás de esa máscara. Probablemente ya has observado qué hay detrás de la máscara. Pero haz este ejercicio. 3. Estudiar la elección de palabras. Ojo, fíjate en cómo habla el narcisista. Analiza la selección cuidadosa de palabras que emplea el narcisista o la narcisista al hablar contigo. Presta atención a sus evasivas, a sus dudas, a su incertidumbre, a su palabra de ambigüedad, a sus ambigüedades o respuestas vagas, poco concretas, poco honestas, poco claras. Identifica los cambios en el lenguaje que pueden revelar el engaño. Esto es muy evidente. No solamente le prestas atención a los cambios de voz, sino le prestas atención al conjunto de palabras que utiliza cada día contigo. Si estás en una relación tóxica, observa qué grado de sinceridad tiene. Y una manera muy útil es ver su voz. Si es contundente, si es clara, si es directa o si siempre está todo turbio con él o con ella. Normalmente con una madre narcisista casi todo está caotizado y turbio. Con un psicópata, por supuesto, está turbio y caotizado y es un peligro. Con una persona tóxica, probablemente el engaño esté también dentro de la manipulación emocional que te ejerce. Con una persona honesta, no vas a tener este problema de tener que estar atenta a sus gestos, desconfiada. No vas a tener señales de incomodidad, ni de evasión, ni de ansiedad. Ni vas a tener que ir detectando como Watson y Sherlock Holmes la congruencia o incongruencia de su comportamiento verbal y no verbal. ¿De acuerdo? Tres. Estudiar. Cuatro. Verificar la coherencia en el tiempo. Contrasta la narrativa actual con eventos pasados que te ha contado. Busca inconsistencias temporales en las historias contadas. Estate alerta a revisiones frecuentes de los eventos. Trata de buscar una coherencia entre lo que te dice de a dónde va, con quién va, si dejó a la novia, si no la dejó. Y después contrasta esa narrativa al tiempo. Y normalmente un mentiroso compulsivo, como son los narcisistas, no mantienen siempre la misma mentira activa y viva, porque se les olvida. Son mentirosos compulsivos, pero que fallan como una escopeta de plástico. Y entonces estate muy atenta, que no que te obsesiones, sino que prestes atención a toda la historia y narrativa que te cuenta. Por eso es muy importante cortar la narración en la primera, segunda y tercera semana, cuando tú ya ves que no hay esencia en esa persona. Los narcisistas son personas que cuentan historias exageradas. Todo en ellos es grandioso, un marketing espectacular, con ellos todo es grande, todo es increíblemente apasionante. Poco menos que tu vida no tiene valor, ni tiene pasión, nada más que la suya. Entonces, esto nos viene muy bien al hilo de nuestra investigación de las mentiras narcisistas, para saber cómo descubrir las mentiras del narcisista in situ, abordando todas estas narrativas grandiosas y exageradas con escepticismo. No te vas a creer nada de lo que dice el narcisista hasta que no lo pruebe. No te vas a creer absolutamente nada de lo que te cuente de sus rutinas, de sus viajes, de su verdad, de su mentira. Todo lo vas a poner en tela de juicio. Te vas a convertir en una pequeña jueza para observar toda esta narrativa pomposa, grandiosa, vanidosa, de por qué yo he estado, yo he ido, he tenido la oportunidad de conocer a un grandísimo empresario, he tenido la oportunidad de conocer un grandísimo gurú, he ido al mejor restaurante de la ciudad, me codeo con el alcalde, me codeo con el presidente del gobierno, me codeo con Zarzuela, me codeo con la familia de Carlos de Inglaterra, con la familia real británica. Bueno, esto es para que te sonrías, pero para que veas que son personas que te van a contar una historia paralela, aunque sea que se han tomado un café en el bar de la esquina. Pero ellos te van a contar que ellos tienen muchísimo vínculo con los camareros, que son dueños desde hace 30 años del dueño del bar, que allí les tratan como reyes, y bueno, ellos te van a contar una película paralela. Y luego cuando tú llegues allí a la cafetería o al bar, vas a ver que nadie le hace, nadie le presta atención, y que en realidad es un cliente más. Bueno, pues esto es un ejemplo para que entiendas cómo puedes cuestionar y poner en tela de juicio crítico todas las historias exageradas que te cuenta cuando se va de la casa, tu novio tóxico, y luego vuelve, hoy he estado, que me he encontrado a Juan, y después me encontré a María, y después me encontré a Pepita, y después me encontré a una compañera del colegio. Qué alegría me dio ver a Andrés, un antiguo compañero de correos, un antiguo compañero de telefónica, un antiguo compañero de las gasolineras Repsol, o de Indra, o de Zara, es que mi compañero en Zara, o mi compañero en Walmart, me escuchas desde Estados Unidos. Y total, que al final que tú tenías una cita con él y ese hombre apareció mucho más tarde, o no apareció, o luego después tres días más tarde de la cita que vosotros teníais, no solo te dejó tirada, o no solo te dejó colgada la cita, sino que además la excusa es que su madre se puso enferma, que también es muy común echar esos achaques, es que me puse enferma el día anterior, es que me surgió un compromiso, bueno, pues todas esas historias exageradas a las que le agregamos esa grandiosidad de que a ellos nada más que les pasan cosas extraordinarias, hacen viajes a Punta Cana extraordinarios, y les pasan las mayores hazañas, mientras tú te quedas mirando como si cual yorsai, como si fueras un yorki, un yorsai, un perrito yorsai, cualquier mascota, que te quedas así mirando como diciendo ¿y qué es lo siguiente que me vas a decir? Te quedas un poco así a la expectativa. Pues míralo todo, todo, todo en el narcisista con escepticismo, porque no solamente es una muestra de inteligencia emocional, sino que es una garantía y seguridad para ti, un seguro de vida, la duda ante el narcisista, porque una persona que te quiere normalmente va a despejar la duda antes de que tú tengas esa duda, porque no te quiere perder y no se va a arriesgar a perderte, no se va a arriesgar a alejarse de ti, no se va a arriesgar a mentirte, porque es honesta, pero aunque tenga un problema y aunque no quiera contarte algo personal, porque las personas honestas también tienen su privacidad y no tienen por qué ir contando su vida a nadie, pues tú vas a ver que la persona que te quiere evita el estrés y la angustia, sin embargo, la persona que no te quiere, como un narcisista o persona tóxica, no evita la angustia, sino que la potencia la activa y la carcoma de la inseguridad, de la tristeza, de la angustia, del estrés y el cortisol la va a aumentar a niveles exacerbados, por eso no te recomiendo nada una relación con un narcisista y volar en cuanto puedas. Investiga todas las afirmaciones que te ha contado. Investiga, pregunta, asesórate con otros amigos, con otros vecinos, chequea, ¿de acuerdo? Investiga las afirmaciones extraordinarias de su narrativa para verificar su veracidad y verás que vas a encontrar alguna que otra mentira e incongruencia. Dicen, hay un refrán que dice que si buscas y quieres encontrar algo en un hombre, pues no insistas en buscar mucho, mucho, mucho porque encontrarás. Pero ya os digo yo que una persona que te aprecia, que te quiere, que te respeta, que está conociéndote, que lleváis un mes, dos meses o que lleváis años, si hay unos mínimos de respeto, hay también unos mínimos de compromiso en compartir la información y no ocultarla. Aunque esté a la orden del día el narcisismo, aunque esté, aunque la sociedad esté enferma, pero está claro que una persona que te oculta información, como hemos visto en los podcast, pues si te oculta información es que te está engañando, son medias mentiras o es ocultamiento. Entonces, cuando te pongas a investigar brevemente, no hace falta que te obsesiones, pero cuando cheques y te des cuenta que no es congruente ni es verdadero lo que dice, no hace falta que lo encares. Pero tú ya atas el cabo y dices, wow, esta persona no es lo que me aparentó. El problema es que lo descubras a los 15 años. Nadie está libre de descubrirlo a los 15 años. Pero, ya os digo que las primeras interacciones son clave a la hora de conocer a una persona. Porque el patrón de conducta normalmente de una persona a no ser que sea un narcisista encubierto, súper experimentado que también los hay en tu ámbito y en tu zona, en tu barrio, con tus amigos, en tu escuela, en tu colegio, en tu instituto, en tu empresa, ¿sí? En tu trabajo puede ser que te encuentres alguien muy experimentado en el narcisismo encubierto. Pero no son tan perfectos, ¿de acuerdo? La vida es muy estresante y ellos también ese estrés lo somatizan y se le olvidan las mentiras, se le olvidan, son olvidadizos. Así que es bastante interesante que el primer mes sea un mes de observación como un biólogo observando y abriendo un mejillón, ¿de acuerdo? Haciendo la disección de los alumnos de primero de medicina de la Universidad de Málaga, ¿vale? y ya en tercer lugar, ¿verdad? Dentro de este cuestionamiento de sus historias exageradas que tú ya no te vas a creer, pues vas a reconocer que las historias exageradas pueden ser la táctica de manipulación que ha empleado contigo para que tú lo idealices y él se ponga por encima de ti o ella pues tu amiga narcisista te cuenta unas películas de vida idílica cuando en realidad vive una vida de mucha pobreza emocional pero a ti te muestra como que tu vida no sirve y sirve la suya precisamente porque no aguanta que tú brilles y tengas tú esa luz y esa estabilidad emocional que ella no alcanzará nunca ni con dinero ni con esfuerzo ni con voluntad porque ninguna de las tres cosas le funciona porque no pone voluntad en la madurez emocional y en su gestión emocional para alcanzar la madurez y son inmaduras emocionales perpetuas crónicas en el tiempo para todo el resto de la vida 6 examinar las respuestas de confrontación observa cómo reacciona el narcisista cuando se le cuestiona cuando le dices no tanto que hablamos en este canal y en este podcast para decir no al narcisista pues observa la reacción en el podcast bueno en los podcasts anteriores los cuatro los tres cuatro episodios cuatro episodios sobre cómo pegarle en el ego al narcisista que me hacía mucha ilusión o sea ilusión hacerlo porque como tantas veces lo he visto publicado en las redes sociales digo bueno y la gente porque le quiere pegar en el ego a nadie entonces pues es que la gente parece el instinto humano es pegar en el ego entonces pues me gustó ponerlo así entre comillas que en realidad no es darle en el ego es como recuperar tu autoestima dañando el ego de la otra persona bajándoselo ¿verdad? que sería lo más correcto cómo bajarle el ego al narcisista pero bueno es comúnmente cómo pegarle en el ego al narcisista que suena muy muy directo y muy divertido sobre todo porque es que le das en la diana y es verdad que les hace mucho daño a las madres narcisistas padres narcisistas tu novia narcisista tu novio narcisista tu ex pareja tu marido narcisista o egoísta o calificalo de manipulador egoísta y mentiroso compulsivo y ya tenemos ahí un cóctel de no amor que salta a la vista ¿vale? además eso te causa muchos problemas ese es el desamor absoluto y abajo te voy a dejar en la descripción un enlace para el vídeo de la última entrevista de Walter Rizzo el psicólogo Walter Rizzo y escritor y después también te voy a dejar una entrevista de Aprendemos Juntos de BBVA donde también Walter Rizzo vuelve a hacer una visión panorámica de lo que es el amor y que pasa en la sociedad que el amor es uno de los grandes temas por los que la gente cae en depresión y de verdad que se quedan vamos se quedan traumatizados para toda la vida cuando en realidad no debería ser así además de una educación emocional previa después hace falta la educación emocional posterior pero vamos a dejarlo ahí lo dejaré en comentarios y seguimos con nuestro podcast examina como si fueras Sherlock Holmes como si fuera la última Coca-Cola del desierto la respuesta de confrontación del no que te da el narcisista o la narcisista cuando le dices que no a un café no hace falta que le digas que no brutalmente a algo y hacerle daño simplemente que si dices mira hola Pilar hola Paola hola Fe ¿qué te parece si mañana quedamos a las 5 de la tarde y tomamos un café en tu cafetería hasta que te guste a ti o la que tú quieras donde elijas donde prefieras eso te sonará y tú le dices no puedo y él insiste por Whatsapp porque no te llama ni nada llamarte no te va a llamarte va a mandar un mensaje y va a dar por hecho que le vas a decir que sí porque eso es otra cosa que tienen los narcisistas y las narcisistas y mucha gente tóxica que son casi peor a veces que los narcisistas que no están controlados y dicen pues dan por hecho que tú vas a estar ahí dan por hecho que tú eres un objeto dan por hecho de que tú siempre dices que sí dan por hecho que tú no tienes personalidad ni tú te valoras ni tienes coraje por ti misma sino que poco menos que tú eres ahí una almohada una almohada que lo mismo lo coloca allí que lo coloca allá que no lo coloca no sé si me entendéis ¿verdad? pues claro cuando tú ese día le dices amablemente por Whatsapp incluso con un audio ahí puede ser muy generosa cuando uno va a decir que no tiene que ser terriblemente amable ¿vale? cuando uno dice que no la amabilidad debe ir por delante de la agresividad o de la intención de hacer daño porque tú estás desde la asertividad desde la tranquilidad de que te estás protegiendo pues es tu momento para lucirte entonces dices no Pedro no Juan te lo agradezco mucho Ángel pero no me apetece mañana porque he quedado para un concierto he quedado para ver una película he quedado para ir al cine he quedado para ir de compras que viene la Navidad he quedado para ir de compras a comprar los regalitos para mis amigas he quedado para comprar el amigo invisible para la Navidad te lo agradezco mucho un besito cuídate cuando ese hombre narcisista o bueno si es narcisista normalmente todo es más seco ¿no? no tiene tanta salamería la conversación pero bueno tú imagínate que estás súper ilusionada y con tu marido y todo ¿no? y te llega y te hace un planteamiento después de haberte hecho unas cuantas tonterías que tú te has dado cuenta de la toxicidad y si es un matrimonio de 15 o 16 o 20 o 30 años la de cosas que tú habrás aguantado no las quiero ni pensar ¿eh? no sé cómo eres tan fuerte porque otra persona estaría muy devastada ¿de acuerdo? y pongo en valor estas personas que tenéis vuestra familia y que mantenéis una pareja tantos años a vuestro lado porque a veces pensáis o la salida más inmediata de marcharse no es la solución inmediata que le podéis dar aunque tengáis recursos económicos pero sabéis que estáis muy apegadas y que necesitáis de alguna manera esa compañía que luego a lo mejor no tenéis pareja alternativa ni hay otra persona que os dé cariño porque si vosotros y vosotras estuvieseis con alguien que os diera cariño nutritivo no estabais ni un segundo más me juego lo que queráis una cena que no estabais ni un solo segundo más con esta clase de personas tóxicas y dañinas si hubiese otra persona que os demostrara amor en un 80% mínimo un 80% no vamos a poner un amor incondicional perfecto pero lo vamos a poner en un 80% de reciprocidad diálogo conexión y ganas de avanzar en una relación no estabais casadas con la misma persona con la que estáis hoy y no estabais unidas a los novios ni a las parejas con las que estáis hoy si estáis escuchando este podcast ¿de acuerdo? si no hay ningún problema en la relación y hay muchísimos matrimonios que funcionan porque entre ellos pues claro hay una base de respeto importante no de exigencia de respeto sino una base de respeto que nace que se cultiva que también falla porque no somos perfectos pero que se restablece pues observa muy bien cómo reacciona por whatsapp cuando le dices que no puedes tomar ese café que tienes un un imprevisto bueno pues observa si te empiezas a reclamar si después cuando lo ves dices oye mira que te pasó que no podía estar si vuelve a retomar el tema si vuelve a explicar lo mismo de oye mira contigo no se puede contar estás muy perdida ¿dónde te metes? y dices mira vivo en el mismo sitio eso te lo puede decir una amiga tóxica también mira vivo en el mismo sitio de siempre hago las mismas prácticamente los mismos recorridos porque vivo en el mismo sitio a veces hago otros recorridos porque te gusta cambiar de barrio y porque te gusta caminar las calles de tu ciudad pero que sigo el mismo ritmo que tengo el mismo teléfono y vivo en el mismo lugar en el mismo portal o en la misma en el mismo chale en el mismo barrio y entonces pues estas personas son así van vienen exigen atención estate alerta a la respuesta defensiva y al ataque personal o evasivo puede ser que tú le digas hoy no puedo pero luego te llamo y te lo confirmo para el viernes y cuando tú le has puesto ese límite porque no puedes el día de hoy por ejemplo o no quieres y prefieres digamos tantearlo y ponerle de reto por ejemplo que quedamos el viernes puede ser que esa persona si es muy inteligente se calle pero normalmente un narcisista no calla porque no puede siempre te va a dar como digamos la contrarrespuesta por algún lado va a venir la apuñalada o va a venir la agresión verbal por algún sitio no tiene que ser un insulto pero sí una indirecta y la indirecta va a llegar estate alerta estate atenta a la respuesta defensiva de decirte jo contigo nunca se puede quedar nunca estás disponible siempre estás ocupada esa puede ser una salida o dos un ataque personal oye es que ¿qué pasa? ¿que tienes otro novio o qué? también te puede humillar de esa manera dar a entender que tú tienes otro novio o dar a entender que tú eres una cualquiera y poco más ¿de acuerdo? y tú eso te da exactamente lo mismo lo que diga pero atenta a la reacción y evasiva ah bueno pues entonces déjalo bueno entonces no hace falta que quedemos ¿no? y queda por encima con mucho orgullo por eso es muy importante que los tanteos ahí te darás cuenta si te escribió y te abrió por whatsapp para tantear o porque realmente quería quedar contigo genuinamente porque si tú le dices no puedo a una persona que genuinamente quiere quedar contigo adivina qué va a ocurrir pues que te va a decir pues no pasa nada quedamos cuando tú puedas no pasa nada pues cambiamos para el viernes tengo ganas de verte y eso es una respuesta asertiva de alguien interesado en ti y además si te quiere y te ama pues ya imagínate no haría falta hacer este podcast para detectar las mentiras narcisistas pero como no tenemos un manual salvo mi libro narcisistas que yo te invito a que te lo compres y a que disfrutes también ahora cuando puedas también disfrutar de la tapa blanda y tapa dura de psicópatas y de manipulación emocional y todos que van a estar muy muy prontito disponibles madre narcisista como ser feliz ser feliz narcisista y psicología oscura bueno felicidad te va a encantar vale pero sobre todo lo que te digo es que como no tenemos un manual un manual que nos diga el paso a paso de momento en mi libro está todo explicado súper bien detalladito y todo pero es verdad que no somos un cerebro humano y que hay que ese libro hay que subrayarlo os enseñaré pues como podemos subrayarlo destacar la parte más importante os diré cuál es la parte más esencial de los libros de acuerdo cuál es la que hay que estudiar como también estoy abierta y dispuesta a que cuando compréis mi libro también me deis todo el feedback la retroalimentación Bárbara vamos a ampliar este libro por aquí vamos a mejorarlo aquí vamos a añadirle aquí necesitamos que esto se incluya también aquí todos estos temas que hablamos en el podcast y hacer este libro vuestro que al final es para todos de acuerdo y yo ser pues una mera intermediaria y una persona que os transmite todo esto con tanto cariño pero sobre todo que te sirva para tener el manual perfecto para los narcisistas para detectar narcisistas y actuar ante los narcisistas después pues tendrás guías y todo pero eso va a ser con sorpresitas ¿de acuerdo? entonces cuando tú ya estás alerta a respuestas defensivas estás alerta a los ataques personales de ponerse muy borde de reclamarte un mensaje y otro mensaje y otro mensaje y otro mensaje por ejemplo si tú no has contestado porque no te apetece contestar aunque yo recomiendo siempre cuando alguien escriba responder pero hay tanteos de los hombres narcisistas y de los hombres que te tontean y de los hombres que no tienen un interés genuino en ti que tú piensas que es tu amigo porque crees ingenuamente ingenuamente con esta gente que la amistad existe y entonces ingenuamente dices bueno pues como la amistad existe y este chico y este hombre me está escribiendo por whatsapp oye pues yo le voy a contestar bueno y tú le contestas y ¿qué hace el hombre? desaparecer y ya no lo ves más hasta el año que viene salvo tres o cuatro veces que ha entrado en tus estados de whatsapp pero de ese hombre no se sabe nada bueno pues entonces vamos a darle la vuelta a la tortilla a estos fantasmillas del whatsapp vale que pues ellos tendrán sus propios problemas de toxicidad propia y entonces pues en lugar de ser asertivos y decir hola María hola Paola hola Fe ¿cómo estáis? pues no sino que directamente lo que hacen es dar la respuesta por callada aquí sí hacen el stalking ¿no? stalkean ¿no? como dicen en hispanoamerican se stalkea o sea se ignora a la persona de manera voluntaria y se la deja un poco humillada ¿no? y la persona se ausenta porque además el narcisista ni piensa que le vas a bloquear porque como se siente superior y eso es lo que quiere entonces utiliza el whatsapp para las mujeres que tienen el whatsapp pues reírse de ellas eso sí cuando ve a una mujer que está muy activa subiendo fotografías es cuando aparecen hacen la aparición estelar el narcisista aparece diciendo estoy aquí oye estás muy perdida y entonces esa es la clave de que te está observando controlando persiguiendo hay un podcast que está preparado cuando lo suba ya veréis cómo saber las señales para saber que un un narcisista está obsesionado contigo cómo saber que un narcisista está obsesionado contigo y otra cómo saber cómo 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 saber que el narcisista te persigue o sea imaginaos cómo está el tema está calentito porque es así entonces volviendo al tema de examinar la examinar la respuesta cuando le dices que no y lo confrontas si por ejemplo te invita a tomar un café le dices que no o te invita a un viaje de fin de semana le dices que no o te invita a subir a su casa le dices que no o te invita a ir a tu casa o sea el mismo se autoinvita en tu casa y dices pues no puedo fíjate me encantaría pero no puedo así con dulzura y con tranquilidad pues observa en ese momento cómo reacciona si te vuelve a preguntar por qué no puedes y por qué no pero qué pasa que tienes otra persona y a ver si salta a la defensiva porque normalmente un narcisista no no acepta el no por respuesta después te escribirá por whatsapp insistirá 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 hasta que consigue su reto pero bueno como también quiere engatusarte y engañarte con sus mentiras también es probable que calle porque quiere conseguirte dominarte tener poder sobre ti y entonces puede callar pero no callará durante un mes hay veces que si son ya psicópatas o encubiertos muy muy evolucionados pues puedes estar 15 años como el caso de Tomás Jimeno que mató a sus hijos ¿de acuerdo? o el caso de Bretón que mató a sus hijos y ya claro ya así dice la justicia es psicópata sí pero hasta que mató no era psicópata estaba totalmente integrado con un trabajo y con una familia donde no había escándalos ni había manipulaciones que así que la gente pudiera pensar que había un problema no había absolutamente nada sin embargo este hombre le dio por quemar a los niños primero matarlos y luego quemarlos este hombre no estaba nada bien y todo para hacerle daño a la señora terrible y ahora está en prisión 25 años esta persona no piensa en las consecuencias es muy impulsivo y al final pues ha sido capaz de matar a sus propios hijos ¿habrá algo más espeluznante? pues no os preocupéis que hay más no os preocupéis que hay más de este tipo de especímenes y este tipo de especie de personas hay muchísimas más de las que creemos y con esto no es para tener miedo sino para tener límites porque la gente está muy desencantada la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades la gente no es espiritual la gente no es estoica la gente cuando le hablas de felicidad y de calma le importa un pimiento hablando sencillamente entonces dice no, solamente quieren el chute de dopamina y de adrenalina que te dan los impactos emocionales fuertes el sexo fuerte las relaciones tóxicas las películas de netflix cuanto más violentas y con efectos especiales o de acción mejor y está muy bien está muy bien que se haga una producción extraordinaria y artística pero que eso va anti eso va contra el cuerpo muchísimas veces porque desequilibra nuestro equilibrio emocional natural al contrario lo estás dando al cuerpo nada más que alimento de tensión alimento de tensión alimento de tensión y cuanto más tensión le das al cuerpo más tensión quiere igual que cuanta más calma le das al cuerpo más calma quieres pero que lo pide el cuerpo ¿entendéis? el cuerpo se habitúa al hábito que tú le des y que tú le organizes y eduques si tienes el hábito de la calma buscará siempre entornos calmados armónicos armonizarás tu vivienda armonizarás tu casa ordenarás tu vivienda ordenarás tu vida en torno a la tranquilidad y elegirás parejas tranquilas y no querrás estos shows tóxicos bajo ningún concepto y de ninguna manera y luego están las relaciones tóxicas donde además las personas por su propia necesidad vital de querer más y más y más y más impactos pues esa necesidad de impacto pues se la da la adicción a la relación tóxica por eso trato de que a partir de este podcast con todas las mentiras narcisistas seas capaz de ir retirándote de las señales que estamos destacando hoy aquí como banderas rojas examina esta respuesta del no y entiende el motivo la causa y el origen por el que esta reacción exagerada se produce porque puede ser un intento de encubrir la verdad normalmente cuando a alguien tú le dices oye de mi cajón que pasa que donde está la ropa que ha desaparecido que dices pero tú quién eres me estás ofendiendo que piensas que yo te lo he podido coger pero qué dices pero quién eres tú para asumir eso no no suena la situación y la escena a lo mejor no os ha ocurrido de manera directa pero las personas con problemas de cleptomanía una madre cleptómana un padre cleptómano que básicamente es una falta de control de impulsos igual que el psicópata no puede evitar matar y un narcisista no puede evitar hacer daño es que no lo puede evitar pues es imposible tiene que hacer daño crónicamente por eso son tan peligrosos entonces pues cuando tú entiendes cuál puede ser el origen de esa reacción que es que es un mentiroso compulsivo y que hace intentos por encubrir la verdad utilizando siempre la emotividad negativa y las emociones negativas de reproche queja se va a quejar pero tú quién eres para decirme eso pero cómo es posible que sospeches así de mí yo alguna vez te he dado algún tipo de motivo para hacer eso yo alguna vez te he dado para que pienses así tan mal de mí no me esperaba que tú pensaras así tan mal con todo lo que he hecho por ti con todo lo que me esfuerzo cada día por ti que al final te digo la verdad que al final vengo más pronto a casa para ¿cómo se dice? para adularte y para agasajarte y estar contigo y encima yo pagué las vacaciones del año pasado y encima te compré una moto yo qué sé ¿no? y encima yo compré el móvil el ordenador y y y y el siguiente parking no sé si me explico ¿no? que estos reproches propios de un matrimonio o una relación a largo plazo también existen pero en las primeras interacciones de los noviazgos y las exparejas donde todo es un reproche continuo porque la manera de encubrir la mentira que tiene el narcisista no va a ser desde la sonrisa va a ser desde lo tóxico girando la tortilla y dándole la vuelta al calcetín y girando el telescopio hacia tu y el catamarán hacia tu hacia tu cara el foco lo va a poner en ti y va a proyectar todo y va a trasladar todo lo que tiene dentro toda su proyección todo su traslado de defectos y de responsabilidad y de mentiras las va a depositar en ti donde tú eres la la culpable de todo porque el objetivo del narcisista básico es hacerte dudar hacerte dudar de todo cuanto más pueda y de la persona tóxica y de la madre tóxica y del novio tóxico y de la novia tóxica la expareja tóxica cuanto más pueda hacerte dudar de tu propia realidad de los hechos mañana tarde noche y madrugada un año otro año otro año otro año otro año sigue ganadora y es la única manera que puede depredarte emocionalmente porque una mujer confundida una mujer perdida y una mujer que no tiene claro los hechos es carne de manipulación es carne de todas las técnicas de manipulación que hablamos en los vídeos que os dejaré en la descripción sobre manipulación y manipuladores y haremos más podcast para las plataformas digitales y vídeos para youtube ¿de acuerdo? y para youtube podcast también ¿qué decir? porque la manipulación es fundamental y en mi libro manipulación lo digo así muy claro no entro en teorías conductistas no entro en psicoanálisis eso lo dejo para el especialista psicólogo y el psiquiatra yo voy al grano de la cuestión ¿verdad o mentira? ¿verdad o mentira? si dicen la verdad es verdad si hay acto de verdad hay amor entonces es verdad y si no es mentira ¿y qué es lo que hay entre la verdad y la mentira? la manipulación que es el arma letal a partir de la de hacer duda y hacer dudar a la víctima de la víctima de la víctima hace una duda gigante hace una incertidumbre llena su mundo de incertidumbre para que o gaslighting ¿verdad? para creando esa duda haciendo ese gaslighting haciendo esa luz de gas haciéndola dudar de su cordura dudar de lo que vio dudar de si es verdad que la persona narcisista es buena es mala ¿qué es la persona narcisista? la persona narcisista que es ambivalente directamente no es persona no tiene amor y no es un ser humano empático por lo tanto no conviene ni dedicarle 10 minutos más en tu ámbito privado luego en un ámbito más descendido ya os digo que no soy partidaria de ahora lo podéis mandar a la china también es cierto pero que no hace falta que tú tienes recursos suficientes como para no prestarle más atención y dejarle ahí y sobre todo ya dejarlos ahí y vais a ver que con el tiempo ni van a aparecer ni te van a preguntar por tu día a día ni ni son personas ocupadas en ti están ocupadas en ellos y en levantarse el ego con las mujeres que se encuentran por el camino y depredar a otras y reírse de otras y ser despectivo entonces como tienen esa vida caótica tú te vas a alegrar mucho cuando hayas sido capaz de reconocerlo y decirle que no te vas a alegrar mucho sobre todo porque cuando pase el tiempo y vea que tú sigues avanzando que sigues creciendo que tú le despachaste a tiempo lo montaste en el avión y dijiste venga buen viaje ¿no? un avión metafórico bueno pues eso o lo montaste en el tren con la maleta y ala adiós buen viaje que te vaya bonito y si quieres después pues hablamos por whatsapp pero lo ideal es no contestar ya te diré que la mayoría de los mensajes que son muy cortitos de hola o un emoticono de whatsapp o eso no se contesta porque eso es puro narcisismo puro tanteo de ego ¿vale? que puede ser que el chico no sea narcisista pero si tiene un ego que lo que le hace es pues eso pues eso rastrear a ver quién sí quién sí le dice quién está ahí disponible y quién no está ahí disponible quién todavía él puede manipular y quién no y entonces se llevan un paro muy grande cuando ven que tú ya no estás ahí o cuando tú subes una foto con un novio buf eso los enciende porque claro perdieron el estatus que pensaban que tenían sobre ti y ya verás que cuando tengas novio aparecen todos como chinches a sondearte y a molestar un hombre correcto y honesto pues si tienes novio te va a respetar y no te va a molestar porque ya sabe además que probablemente ya él ha analizado si tú eres o no para él y entonces no te va a engañar pero esta clase de chicos de hecho de hecho de hecho hago un parón aquí en el punto número 6 tan interesante porque fijaos la noticia que ha salido hoy de Jaime del Burgo y Leticia y el príncipe Felipe he estado escuchando la periodista lo diré os dejaré abajo el link tan 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 bueno una periodista catalana ay es que no me acuerdo la del nombre si es que la tengo a punto de la lengua es licenciada de filosofía y letras pero ella se ha dedicado siempre al periodismo y estaba muy vinculada al conocimiento interno de los dimis y diretes de la monarquía y aunque no entro en este tema pero fijaos será verdad todo esto de Leticia que lo ha contado el propio cuñado que en el fondo no solamente era cuñado era amigo de Leticia o sea que yo he pensado que digo como esto sea real y haya pruebas porque ya hasta que no vea pruebas comprendo que a lo mejor Jaime del Burgo ha recibido muchísimos millones de euros para desestabilizar la monarquía en España ¿de acuerdo? pero también si es verdad que la familia lo sabía si es verdad que el padre Jesús Ortiz lo sabía y si es verdad que ella que la princesa Leticia supuestamente recupera la relación con un antiguo amigo con el que está su hermana y además os recuerdo que la otra hermana Leticia se suicidó o sea la otra hermana de Leticia yo siempre he visto algo extraño son de Oviedo las personas de Oviedo son muy particulares hay otra ciudad también en la que yo pude vivir y también las personas son muy especiales incluso son ciudades de castigo para el ejército ¿de acuerdo? cuando tú cometes una infracción en el ejército y estás dentro del ejército y te abren sanción y expediente disciplinario te mandan allí lo más grande te mandan allí son dos ciudades muy 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 especiales la gente es muy tóxica y muy especial luego hay que conocer cada persona pero ya os digo que los comportamientos son muy tóxicos tienes que tener mucha capacidad intelectual y sobre todo mucha inteligencia emocional para aguantar el chaparrón pero de ahí a que sea cierto que hubo relaciones extramatrimoniales con un antiguo amigo novio de Leticia que era su íntimo amigo y que además él mantuvo una relación con Telma Ortiz su hermana y que además estaba en constante relación con Leticia a mí me parece que aunque ahora la opinión pública está hablando de Leticia a mí me parece que todo esto hay que cogerlo con pinzas porque por un lado a lo mejor Leticia no era aceptada en la monarquía desde el minuto uno sino que hubo también un esfuerzo por parte de todos después es la madre de los hijos del rey y luego después no me puedo creer que o sea una mujer para hacer eso o una de dos o está muy hundida y le hace falta mucho cariño o tiene rasgos narcisistas y psicopáticos y tóxicos porque no tiene sentido yo mi marido puede ser infiel o yo puedo estar en una monarquía pero no estoy con un antiguo novio que además mi hermana ha estado con él o con un antiguo amigo y mantengo una relación paralela por eso es muy importante estar lejos de los ex hablaremos de esto y sobre todo de los ex narcisistas es súper importante tener las cosas muy claras si esto llega a ser verdad que todavía no tenemos pruebas y que hay un hijo también esto cómo va y además ha salido ahora en pleno puente bueno dejo aquí la noticia caliente que esta periodista catalana os dejaré abajo el link pues hace un balance explica un poquito ella educadamente lo que cree y bueno siguiendo con este podcast de hoy pues vamos al punto en el punto número 6 lo cerramos con que hay que entender qué reacciones exageradas pueden indicar intentos de encubrir la verdad así es intentos de encubrir la verdad así que cuando los veáis muy estresados muy agobiados cuando tú le haces una pregunta sobre un tema candente o un tema natural para ellos y no te quieren dar muchas explicaciones y se revuelven cuando les haces una pregunta para clarificar hazle muchas preguntas al narcisista y a la narcisista cuantas más preguntas les hagas menos claridad te van a dar y ahí está la clave no te conviene esa persona hazle todas las preguntas que quieras invade lo de preguntas y si ese hombre es sincero no le va a importar no te va a hacer falta ni una pregunta porque además si él va te va a acompañar y va a decir vente no quieres a ver es que es otra peligro completamente diferente y con el narcisista no el narcisista va a tener una vida propia una vida paralela y después va a tirarte así migajitas migajitas de pan para que los patos del estanque vayan ni se tome tu mijita de pan 7 confirmar tu intuición confía y confirma tu intuición confiar en tu intuición es básico reconocer y valorar tus instintos y sensaciones internas con la persona tóxica o narcisista presta atención a la incomodidad o dudas que puedan surgir entiende que la intuición a menudo puede ser un indicador valioso de engaño tu intuición no te engaña tu intuición es palabra de ley palabra de Dios la intuición de una mujer porque el cerebro se anticipa y resuelve antes que la conciencia hay un sentido inconsciente que resuelve antes y si eres muy intuitiva porque eres muy calmada o tienes esa capacidad de intuición independientemente de cómo seas si tú tienes intuición y tú te das cuenta que esa persona no está por el camino correcto contigo te alejas del narcisista te alejas de la narcisista al menos emocionalmente si no puedes físicamente sigues a tu ritmo cumples tus proyectos y tus deseos y tus deseos personales reconoce y valora tus instintos y sensaciones internas profundas escucha tu corazón escucha tu intuición presta atención a la incomodidad o dudas que puedan surgir entiende que la intuición a menudo es un indicador valioso de engaño 8 recopilar evidencia objetiva documentar eventos y conversaciones cuando sea posible obtener pruebas concretas que respalden o refuten las afirmaciones del narcisista evitar depender únicamente de la memoria para contrastar la realidad claro recopila toda la evidencia posible trata de ser objetiva y pragmática que no te engañen las palabras narcisistas que todo lo lo ponen muy bonito y todo lo confunden no a los hechos documenta eventos graba eventos fotografía eventos graba conversaciones cuando sea posible a eso nos referimos con documenta contrasta las conversaciones con las amigas y los amigos no te quedes sola ni solo obtén pruebas concretas que respalden tus palabras o refuten las afirmaciones tóxicas del narcisista porque son afirmaciones tóxicas son mentiras cuanto más evidencias tengas es más yo tú tendría todas las evidencias me marcharía y o directamente te alejas y después de cuatro meses cinco meses seis meses si te lo vuelves a encontrar no le contestas a las ochenta llamadas que te va a dejar en 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 sí videollamadas de whatsapp y llamadas telefónicas vas a ver a ese hombre cómo le has dado en el ego sin despeinarte en en cuando tú veas mentiras claras tú dices bueno tengo dos opciones pero si ya estoy viendo todo y tú ya has tomado la decisión de marchar no le digas nada simplemente haz tu organización de tu partida y de tu marcha y cuando te marchas o simplemente si sois amigos pues no quedas más pero tú no le anuncias que no vas a quedar y si y si eres que no te lo recomiendo pero si tú bueno si quieres hacerle un poquito de más cosquillas pues tú le vas alargando la quedada ay sí ya quedaremos ay no puedo me duele la cabeza ay no puedo he quedado con una amiga ay no puedo voy al partido del Málaga que juega con el Real Madrid ay no puedo tengo que ir a un evento en Buenos Aires vale ay no puedo tengo que ir a Brasil o tengo que ir a la peluquería o bien el carpintero o bien el fontanero entonces cuando sí pero lo que pasa que si vas a mantener digamos una relación que se está diluyendo 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 y a ti lo que te interesa es primero tu dignidad y segundo cortar a lo sano y cortando a lo sano es irte y después guardar silencio lo vas a tener en la puerta de tu casa lo vas a tener hablando con tus amigos lo vas a tener hablando con tus amigas porque claro quién eres tú para alargarte sin que él te haya dado la estocada final como los toros de acuerdo quién eres tú para desafiar su poder si él había estado un mes dos meses veinte años depredándote humillándote porque además sabías que lo ibas a aguantar todo porque tienes un hijo o una hija entonces aguantas y aguantas y aguantas entonces ¿dónde está el premio del nivel de aguante? sí que a lo mejor económicamente te es más rentable o sí también te es más socialmente guardas la imagen pero ¿de qué sirve todo eso? cuando tú estás por dentro destrozada y los daños colaterales que vas a tener en tu salud no cuentan si es lo primero que se debe ver por tu salud por tu tranquilidad entonces hay que manejar todos estos condicionantes y verlo claro en ti cada una de vosotras sois un ejemplo vivo diferente y cada mujer lo piensa de manera adaptada a su ámbito y situación pero ¿no estarías mejor lejos del narcisista o lejos de la persona tóxica que no te deja vivir no te deja ser no te permite estar feliz no te permite tener un abrazo sincero de alguien que te quiera de verdad que te quiera con el corazón y que te quiera con con el respeto que al menos te mereces no digo una relación perfecta que cuesta porque eso es de dos pero sí una relación un poquito pues sobre todo más tranquila para ti más tranquila yo sé que sabes que si no hay alrededor alguien que te quiera piensas que no te va a querer nadie pero tú eres la responsable de tu propio amor y en amor propio es importante alejarse del narcisista que no te va a querer vivir